La Comilona Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de administrar la Fundación Teletón a finales del año 2006, nos dimos cuenta de que si bien la Teletón se había dejado de hacer en Paraguay, la Comilona seguía adelante. Y quiero mostrarles estos gráficos que demuestran el crecimiento que tuvo la Comilona en estos últimos años. En el 2006 generó una ganancia de 29 millones de guaraníes. En el 2007 una ganancia de 195 millones de guaraníes, porque una institución hizo una donación importante para ayudarnos. Y a partir del 2009 empieza ya esta nueva Comilona con mucha fuerza. Nos generó ese año 108 millones de guaraníes de ganancia. Y el año pasado ya estuvo rondando los 800 millones de guaraníes, que nos permiten de alguna manera sostener parte de los costos que son altísimos, de los servicios de rehabilitación que actualmente ofrecemos en Asunción, en Coronel Oviedo y en Paraguay, para niños, jóvenes y niñas con discapacidad de 15 departamentos del territorio nacional. Este gráfico nos demuestra cómo crecimos en la cantidad de platos ofrecidos. En el 2007 ofrecimos 4.578 platos y el año pasado ofrecimos 36.283 platos. Y eso es lo maravilloso de la Comilona, que es un evento que se construye entre miles de personas. La Fundación Teletón pone el marco, pero bueno, muchos ciudadanos y ciudadanas hacen que este logro sea posible. Bueno, acá vemos más datos de cómo se fue dando el incremento porcentual año tras año. Y quiero contarles cuál es la filosofía que estuvo por detrás de estos años. En Teletón tenemos una regla de oro, que es no dejar pasar una sola experiencia sin generar oportunidades de aprendizaje. Para mostrarles un poco nuestro esquema, siempre platimos de una experiencia concreta, en este caso la Comilona. Y nosotros decimos, si uno se queda solamente en la acción o en la experiencia, es imposible aprender algo que nos pueda ayudar. Entonces es necesario pasar, dar otro paso que es la reflexión. Es una observación reflexiva de lo que fue la experiencia. Y es cuando nos reunimos en círculos a conversar sobre todo lo que pasó y lo que hicimos, siempre poniendo en primer lugar a la gente a la cual nosotros servimos. Además de la observación, hay que dar otro paso que es la conceptualización o el proceso de sistematización. Nosotros no dejamos pasar una sola Comilona sin sistematizar todos estos aprendizajes, estas reflexiones. Y finalmente, para que haya un aprendizaje verdadero, no nos podemos quedar solamente en la conceptualización o sistematización, sino que tenemos que comprometernos con esas conceptualizaciones, esas reflexiones, para que al volver a la acción, esa experiencia vaya mejorando. Entonces este es el proceso que está por detrás de todo lo que hacemos en Teletón. Y cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿por qué Teletón cambió y creció tanto en estos últimos años? Es por esto, por el compromiso con el aprendizaje. Sin embargo, también nos dimos cuenta de que esto no es suficiente. Entonces hicimos un ejercicio consciente el año pasado de poner en pausa esos lentes con los cuales estábamos mirando la Comilona y nos abrimos para conversar con otra gente y para descubrir nuevas posibilidades. Y bueno, resultó realmente una experiencia muy enriquecedora que nos hizo reconceptualizar la Comilona con un criterio clave que era que la Comilona no pierda su esencia y que nos pierda todo esto maravilloso que inició hace 32 años con Pablo Pérez Sán y Raúl Anto, Laura Cielo y Sáenz y mucha otra gente. Y ahí aprendimos que los procesos de innovación están basados en niveles cognitivos más profundos que solamente observar lo que pasó. También hay que parar de bajar la información que uno tiene. Este año, en esta búsqueda en la que estábamos, empezamos a sentir una preocupación muy importante sobre la realidad que viven muchas de las familias que acuden a Teletón. El 70% de las familias que acuden a Teletón viven en situación de exclusión social. Tienen menos de un sueldo mínimo al mes entre todos los miembros de la familia para subsistir. Entonces, en una visita de campo a finales de enero, a mí me tocó ir a esta casita que acababa de perder el techo. A partir de una lluvia, es la Casa de Luz. Esta casita está a menos de 20 minutos en auto del centro de Coronel Oviedo. Luz se había ido a Teletón durante todo el año 2013. Y la mamá de Luz, que vive con una hermanita de 13 años y con Luz de 9 años, el papá trabaja en el Chaco, así que nos puede acompañar, tenía que caminar unos 3.000 metros con Luz en sus brazos para poder salir hasta la ruta esperando que algún colectivo le lleve hasta el centro de rehabilitación. Y así fue que durante ese año no faltaron a ninguna sola consulta. Y Luz fue mejorando muchísimo en su proceso de rehabilitación. Sin embargo, este esfuerzo que hacía la mamá hizo que su espalda se haya visto afectada a tal punto que hoy la mamá de Luz no puede cargar un solo kilo. Para peor, su hermana de 13 años, que también le ayuda mucho a la mamá de Luz, está con signos claros de nutrición. Entonces, por estas barreras y esta situación de exclusión que todavía persiste en nuestro país, Luz ya no puede acceder a los servicios de Teletón. Y es muy impactante esta experiencia porque yo estuve en esta casa con un grupo de compañeros y el pozo de agua estaba seco y entre todos los miembros de esa misma familia no tenían la fuerza suficiente para salir 3.000 metros, no tenían la fuerza suficiente para cosechar el alimento y Luz, con signos clarísimos de hambre, estaba pidiendo apoyo. Entonces nosotros, en este proceso de pensar la comilona, decíamos ¿cómo podemos hacer una comilona mientras esta es la realidad que viven muchas de las familias que están en Teletón? Y bueno, fue de ahí que empezamos a abrir un poco la mirada y a entender que finalmente el tema de nutrición o el tema de la alimentación no es una responsabilidad de organizaciones como Teletón, sino que es una responsabilidad del Estado y una responsabilidad que tenemos como sociedad. Nosotros no podemos dejar de incluir todas estas reflexiones, estas conversaciones en el trabajo que hace la Teletón. Que un niño o una niña no tenga la fuerza suficiente para hacer su fisioterapia, no puede quedarse en un dato estadístico, sino que tiene que ser realmente una piedra en el zapato o tiene que ser algo que lo está hincando la conciencia permanentemente porque no hay derecho a que muchas familias vivan en esta situación de exclusión. Por eso, si bien la comilona siempre va a tener un tono festivo de encuentro, de unidad y un espacio para disfrutar de la comida, nosotros no podemos no considerar toda esta realidad que está presente. Y ahí se cruzaron personas claves a las cuales abrimos los oídos como Sergio Kostianowski, la ex ministra Liz Kramer, directora de la Fundación Itaú, Esteban Aguirre, Panza del Grupo Borará, el gran Ignacio Fonclara, una persona maravillosa que también nos abrió la mente y empezamos a construir este nuevo concepto de la comilona, o estos nuevos conceptos que queremos poner a disposición de todos ustedes. Y por eso, la comilona, que en algún momento fue solidaridad más comida, hoy quiere ser muchas cosas más. Solidaridad, comida, gastronomía, alimentación, conciencia, derechos, inclusión y sostenibilidad. Queremos poner en manos de la sociedad esta plataforma que es la comilona de encuentro, de poder compartir. Queremos abrirnos para que todo esto también pueda estar presente, no olvidarnos de dónde viene lo que comemos, porque finalmente somos lo que comemos y poder dar lugar también a esa enorme diversidad que existe de alimentos en nuestro país y que tenemos que empezar a redescubrir. Y bueno, la comilona este año va a nuclear a muchas de estas experiencias para encontrarnos, para empezar a redescubrir todo este mundo de la alimentación en nuestro país y para poder encarar estas conversaciones de persona a persona. Entonces, queremos el domingo, primero de junio, encontrarnos para disfrutar, queremos encontrarnos para compartir, pero sobre todo para entender que este es un desafío que tenemos como colectivo y que finalmente nuestra conciencia colectiva debe permitirnos a nosotros incluir a esas cientos y miles de personas que hoy están al margen de las oportunidades que ofrece el desarrollo. Por eso este año decimos barriguita llena para todos, para todas, corazón contento para todos y para todas y conciencia en paz, una conciencia comprometida con un proceso de inclusión que no se puede detener en este país. Muchísimas gracias y les dejo con todos los expositores que esta noche van a estar compartiendo con nosotros. Gracias.